Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información aquí en Telenoticias Mediodía para que usted esté bien informado. Quiero saludar de manera muy especial a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Canal 12, desde Corozal, Morroa y muchos barrios de la ciudad de Cincelejo. Pues bien, les informo que hoy es viernes 12 de abril del año 2019. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Preocupación del greño de taxistas por decreto que pide borrar la demarcación de zonas amarillas en el sector de la Plaza Oraya Herrera de Cincelejo. En alerta a la salud mental en Cincelejo. Siguen creciendo las cifras de intentos de suicidio. Después de la jornada electoral en la Universidad de Sucre para la elección rector 2019-2022, estudiantes opinan sobre esta situación. Danes revela preocupante cifra. El Departamento de Sucre ocupa el primer lugar en trabajo infantil. Y en el set de Telenoticias Mediodía, hoy nos acompaña el coronel Luis Vallejo, comandante de la policía en el Departamento de Sucre. Con él, la teniente Juanita Padilla, comandante de policía de carreteras y el artista de la champeta urbana, Pritz 06. Telenoticias para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. Mucha atención, televidentes, que el gremio de taxistas ubicados por años cerca de la Plaza Oraya Herrera, considerados como los veteranos, dicen sentirse preocupados por un decreto de desalojo que les envió la alcaldía a Cincelejo. Ellos aseguraron que de ahí no se moverán porque consideran ilegal. Vean. Al gremio de taxistas ubicados cerca a la Plaza Oraya Herrera, les llegó una notificación para eliminar una demarcación de la zona amarilla que la alcaldía de Cincelejo considera ilegal, porque dicha zona fue demarcada por los mismos conductores. Algunos taxistas aseguraron que sacaron plata de su bolsillo para demarcar, porque la autoridad competente nunca lo hizo. Un vocero de este gremio explicó la situación. En vista del incumplimiento que ha tenido nuestro señor alcalde Jacobo Queset, del decreto 436 del 2016, donde él autoriza y reforma la zona amarilla en Cincelejo, nosotros los conductores de aquí, de la zona amarilla, el citocentro, que es el lugar de trabajo de los señores que tienen más de, ya hace 50, 60 años, está prestándonos el servicio. Son los taxistas de toda la vida. Y nosotros, los hijos de ellos, los herederos de este oficio, le estamos solicitando, exigiendo a la administración que nos cumpla con la zona amarilla. En vista de eso, nos tomamos nosotros la vocería y demarcamos nuestra zona amarilla, que es legal, ya que el señor alcalde fue quien la autorizó. Hoy, nos envían un comunicado donde nos exige el secretario de Tránsito, el señor Tulio Pinilla, que desalojemos la zona amarilla. Este es el comunicado que manda el señor Tulio Pinilla. Siendo él un funcionario que, a pesar de que no cumple la garantía que debe tener una persona para ejercer ese cargo, está ejerciéndolo. Aquí él tiene buen conocimiento de lo que son las zonas amarillas y de que sí son legales, porque tuvimos una reunión el año pasado con él, el alcalde. Los taxistas veteranos manifestaron que los tiene enfermos la persecución policial. Vamos a ver por dónde cargamos, porque ¿a dónde va a coger uno? A esta edad ya, en la edad que uno tiene, 76 años, ¿a dónde coge uno? Tiene que buscar el puesto donde estábamos primero. ¿Se siente perseguido por la policía de tránsito? Claro, casi todos los días. Aquí vienen a marcharnos y aquí de aquí nos echan. ¿Y ustedes qué piensan hacer entonces? Vamos a hacer una huelga, ¿será? La autoridad competente señaló que por ningún motivo los conductores de servicio público o privado deben de marcar zonas amarillas. Solo le compete a las entidades territoriales. Telenoticias, para estar bien informado. 12.36 minutos, estás viendo Telenoticias Mediodía. En otras noticias, las autoridades impactaron fuertemente la estructura del Clan del Golfo. La Policía Nacional realizó más de 10 capturas de miembros del grupo delincuencial. Se llevó a cabo la operación denominada Mar Azul, donde las autoridades dieron un duro golpe a la estructura delincuencial del Clan del Golfo. Cinco personas capturadas por orden judicial, dos personas capturadas en flagrancia y tres imputaciones realizaron las autoridades. Se ha venido golpeando a estas estructuras del Clan del Golfo. Es decir, el Clan del Golfo hemos visto que tiene una cantidad de organizaciones en las diferentes subregiones de Sucre. Sin embargo, desde el año pasado se han logrado desarticular varias de estas organizaciones que tienen, sobre todo con la incisión en este caso, como en el día de hoy, en lo que es San Onofre, también, en la parte también de Toluco, Veñas, en Inus y Celejo. Y estas personas que en total fueron 10 capturas, de eso tenemos 7 que fueron capturados por orden judicial en flagrancia 2 y tenemos también tres imputaciones para la calle porque algunos estaban dirigiendo todas estas organizaciones desde la calle. Los implicados tendrán que afrontar varios delitos. Estas personas van a tener que responder por concierto para el inquirro por fines de homicidio, tráfico y porte de estupefacientes, de igual forma todo lo que es el tráfico, el porte ilegal de armas de fuego y entre esto venimos haciendo una gran sinergia. Esto es una buena noticia y va de cara a la semana salta en donde ustedes saben que todos estos municipios son bastante visitados por el tema turístico y nosotros no podemos permitir que allá se sigan vendiendo drogas, se sigan generando el tema de los homicidios que es más entre ellos mismos y que genera alguna inestabilidad en estos municipios. Mar Azul es una operación realizada en tres municipios de Sucre, Cincelejo, Tolú y San Onofre. Telenoticias para estar bien informado. Gracias a nuestros amigos televidentes que nos escriben a través de nuestro Facebook Telenoticias Canal 12. Nosotros seguimos con las noticias. Son preocupantes los intentos de suicidio que se han presentado en el municipio de Cincelejo y en general en todo el departamento de Sucre. Por cada 20 intentos de suicidio una persona logra acabar con su vida. Más de 3.000 personas se están suicidando diariamente. El departamento de Sucre también está padeciendo de este flagelo porque para nadie es un secreto que desde menores de edad y personas de la tercera edad lo están intentando. Más de 10 personas lo han logrado y según las estadísticas iniciales quieren decir que 200 lo han intentado. Solamente el pasado domingo 7 de abril en la ciudad de Cincelejo dos personas lo intentaron. Una menor de 11 años quien se intoxicó con 14 pastillas en el barrio Las Delicias y en el barrio Ocean Roque en la zona norte de Cincelejo un hombre de 58 años se intentó ahorcar. Sin embargo su familia lo alcanzó a salvar y se encuentra internado en una clínica de la ciudad de Cincelejo. Pero la pregunta es ¿qué está pasando? Las campañas de prevención no están sirviendo. Las autoridades no han tomado en serio el flagelo del suicidio. Telenoticias para estar bien informado. 12.39 minutos estuvimos en la Universidad de Sucre y hablamos con el rector encargado Iván Núñez sobre los pasos que se dan con respecto a la elección del nuevo rector. El 22 de abril se sabrá quién será el nuevo rector de la Universidad de Sucre. En este proceso los primeros ganadores fueron los estudiantes que participaron masivamente y democráticamente a la consulta interna en la que participaron los estudiantes de pregrado y posgrado profesores de planta funcionarios trabajadores de planta y egresados de la Universidad de Sucre. Se publicaron los preseleccionados que dio como resultado seis personas y profesionales que pueden que aspiraron al que están en el proceso que tuvieron el proceso de designación ellos fueron Santander de la Osa Guerra Francisco Montes Vergara Jaime de la Osa Velázquez Javier Sierra Carrillo y César Valeta López En el día de ayer se llevó a cabo una consulta que es la parte novedosa del proceso se llevó a cabo una consulta en la cual participaron los estudiantes los egresados los profesores Luego de ese proceso el cuadro de finalistas quedó así Seleccionados efectivamente en el día de ayer los resultados dieron como ganador de la consulta de los docentes al profesor Javier Sierra Carrillo y como ganador a este mismo de la consulta de los funcionarios administrativos en las otras consultas en el estamento estudiantil trajo como ganador a Jaime de la Osa Velázquez y en el estamento de egresados salió como ganador Johnny Avendaño esto quiere decir que quedaron tres seleccionados para subir al Consejo Superior y este ente designe de ellos al rector de la Universidad de Sucre para el periodo 2019-2022 Estos aspirantes ganadores deberán presentar y sustentar su programa de gobierno en sesión del Consejo Superior el día 22 de abril a partir de las 10 de la mañana esto para que los miembros de este organismo elijan mediante votación secreta al nuevo rector de la Universidad de Sucre para un periodo de tres años será designado quien obtenga al menos cinco votos favorables Trenoticias para estar bien informado a propósito de este interesante tema Telenoticias Canal 12 quiso conocer la opinión de algunos estudiantes de la Universidad de Sucre veamos crece la expectativa entre los estudiantes sobre quien será el nuevo rector de la Universidad de Sucre algunos manifestaron sentirse contentos con el nuevo mecanismo de elección como lo fue ayer la consulta interna producto de la lucha estudiantil de 2016 por primera vez en la historia de acá de nuestra alma mater se está viendo un proceso democrático participativo e incluyente hacia los estudiantes además creo que es algo muy transparente porque a la hora de la verdad todos estamos teniendo la claridad de que se está haciendo la Universidad de Sucre y bueno para aclarar más que todo en énfasis de lo que estamos haciendo es que como podría decirle realmente realmente es algo que nos sentimos incluidos nos sentimos incluidos y no nos sentimos como ese ámbito social por aparte o esa cuestión excluyente me pareció que hubo algunos candidatos que trajeron muchos personas de afuera muchos regresados a votar por ellos es algo que yo vi los buses la vaina pero no estoy seguro si es 100% eso es una apreciación personal ahora falta la elección que lo tiene a manos de la Junta Directiva el Consejo Directivo que le dice esto al Consejo Directivo bueno al Consejo Directivo principalmente que piensen en la Universidad muchas veces los candidatos que están ahí es porque son de aquí de la Universidad son conocidos son políticos esto es una Universidad esto somos unos estudiantes y tienen que pensar nosotros en la Universidad necesitamos a alguien que administre los recursos que piense nosotros en los docentes porque esto sin los estudiantes sin los docentes la Universidad no es nada la Universidad se debe forzar en lo que es la agredización porque necesitamos que la Universidad se agredite totalmente en todos los programas eso es lo que más sí, lo esencial que obre con buenas intenciones pensando en el futuro de sus estudiantes ¿tú qué estás estudiando? Contaduría Pública bueno y tu facultad ¿qué le falta? ¿qué crees tú que falencia hay? no sé más prácticas la propuesta que puso pues es la idea ¿no? para mejorar el ambiente especializar a la Universidad que haya un mejor entorno dentro de la Universidad es lo que me parece la Universidad porque le faltan o sea le faltan cosas mejorar los salones y todavía hacer los laboratorios que le falta que eso es uno de los que he escuchado mucho los estudiantes los estudiantes dicen que esperan que esto a futuro cambie y que sea la comunidad académica la que de manera directa elijan al rector de la Universidad de Sucre tiene noticias para estar bien informado 12.45 él estaba compareciendo en el departamento vecino por un robo que presuntamente realizó en el peaje del Carmen de Bolívar de la Concepción Vial Montes de María asimismo fue sorprendido en una motocicleta el pasado 2 de marzo con una enorme cantidad de dinero que había sido robada en una tienda de carnes de la ciudad de Cincelejo el 3 de marzo fue dejado en libertad por no haber sido plenamente identificado hoy inició su arresto domiciliario con brazalete porque el juez consideró que había una inferencia mínima en el material probatorio presentado por la Fiscalía Telenoticias para estar bien informado Amigos televidentes te recuerdo nuestro WhatsApp 301-504-1735 aquí estaremos prestos a cualquier información esta noticia es bastante preocupante el DANE reveló recientemente que Cincelejo ocupa el primer lugar en el país con mayor trabajo infantil a pesar de que las autoridades competentes han venido trabajando para erradicar el trabajo infantil en la ciudad la capital sucreña es la primera ciudad de Colombia con mayor trabajo infantil según el DANE con preocupación se conoció este indicador revelado por esta entidad en su último informe según las estadísticas el mercado laboral de los menores entre 5 y 17 años de edad en la capital sucreña área urbana tiene una tasa del 5,7% en el segundo lugar se ubica Pereira con 4,6% y el tercer puesto está Ibagué con un reporte del 4,2% según el DANE la tasa nacional de este flagelo se ubicó en el 5,9% lo que representa una reducción del 1,4% de acuerdo con la entidad el 68,9% de estos menores entre 5 y 17 años que trabajaron fueron hombres mientras que el 31,1% correspondió a las mujeres Telenoticias para estar bien informado 12,47 minutos las mujeres de San Onofre de Toro B rompieron el silencio y hablaron del municipio de sus sueños según el último censo más de 50,000 habitantes conforman el municipio de San Onofre de Toro B un territorio caribeño del Golfo de Morrosquillo para ser exactos 23 corregimientos tercer municipio con mayor extensión en el país los pobladores sacan pecho porque dicen que San Onofre se da el lujo de definir la votación a gobernación por su potencial de votantes San Onofre es el municipio con más playas entre las más visitadas verrugas y rincón del mar pese a todo lo anterior pareciera que San Onofre se congelara en el tiempo por tanta desigualdad social y abandono estatal sin embargo en esta tierra rica en Bullereng y gastronomía renace una esperanza la de un cambio convencido de que la esperanza es lo último que se pierde San Onofre necesita que lo quieran de corazón así lo anhelan las onofrinas y así visionan su territorio San Onofre ahora mismo está atravesando por un momento muy difícil en cuanto a obras está muy atrasado en el campo en el campo de la educación en el campo del diario vivir en todo la sociedad pues los jóvenes están prácticamente pues no se ha hecho nada por ellos y yo lo visiono en San Onofre cambiado claro está porque tenemos que apuntarnos con una persona que se pellizque porque la verdad es que en estos momentos no estamos bien con una persona que sea innata que permanezca aquí todo el tiempo que sepa las necesidades por las que estamos atravesando y que esté dispuesto a luchar y a cambiar eso es lo que queremos yo espero que los próximos aspirantes hagan algo por este municipio porque verdad que lo necesitan y como se lo imagina usted a San Onofre un municipio lleno de mucha prosperidad con muchas fuentes de trabajo en otro aspecto y que sigue evolucionando bueno yo me lo imagino en un tiempo que esté mejor que ahora ¿y cómo es ese tiempo? ¿cómo usted visionó eso? bueno que estén arregladas las calles que que la gente el pueblo que la gente el pueblo el pueblo porque definitivamente no han hecho nada ¿se sienten ustedes abandonados? sí abandonadísimos por todo pueblo y uno necesita yo veo en el barrio San Antonio no puede ni caminar porque uno se cae entonces es lo que uno aspira que le hagan algo al pueblo añoro ver a mi municipio un municipio en adelanto pero desgraciadamente no se ha podido lograr de que este municipio adelante porque este municipio es para atrás ahora tenemos cerradas anteriormente las teníamos abiertas ahora las tenemos cerradas entonces estamos es para atrás no tenemos para adelante aquí no se ha construido una calle un cambio para nuestro municipio y nuestro San Amor que es lo que estamos necesitando sobre todo en salud y en educación ¿y qué más añoras tú de tu municipio cómo te lo imaginas tú de pronto algunos años de que haya empleo para los jóvenes porque los jóvenes se están perdiendo por eso por la falta de empleo ¿y emprendimiento también y todo eso para las mujeres también? claro para las mamás que a veces necesitan un trabajo para sustentar a sus niños ay no ojalá les mejoraran sobre todo las calles y ante todo que no hagan nada más para ellos sino que aprovechen al pueblo y que les salga adelante que no esté así como está que se está acabando sin saber por qué o sea que tan siquiera haya un motivo más por el que uno diga no San Conofre está saliendo adelante pero San Conofre entre más días vas hacia atrás hacia atrás las cosas no son así siempre tenemos que pensar positivamente ¿es necesario un líder que le ponga corazón así es si es necesario que le ponga el corazón que sepa que la comunidad necesita estas mujeres luchadoras por naturaleza resistentes del conflicto armado están seguras de que San Conofre necesita un cambio y de líderes que le pongan corazón a San Conofre Trenoticias para estar bien informado 12 de 52 minutos comerciales y ya regresamos ya regresamos Trenoticias Canal 12 el canal de Sucre Super Heroes la red más grande del departamento de Sucre en la que puedes encontrar muchos servicios Giros Chance Apuestas Deportivas Benplay recargas recaudos y mucho más acércate y disfruta todo lo que tenemos para ti Super Heroes siempre contigo sentir que vuelas sobre las montañas y a la vez disfrutas del mar azul o de un atardecer increíble es posible con un claro TV satelital que tiene canales HD para que disfrutes más entretenimiento llévalo en combo con internet inalámbrico llama numeral 400 Hola yo de nuevo estuvo en claro ahora tendremos más entretenimiento y eso nos caería bien a todos si señora nada con darle más diversión a tu combo por eso si tienes un plan pospago y servicios de internet televisión y telefonía en tu hogar recibes más velocidad en tu internet hogar más datos en tu celular y más beneficios la clave es tener el plan de celular y los servicios en casa con claro esto lo hicimos para ti y es solo el comienzo llama ya numeral 400 ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución publicita tu empresa aquí en Canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros Canal 12 el canal de Sucre nosotros somos el amo de nuestro destino y el capitán de nuestros sueños ADN Emprendedor el éxito es la realización progresiva de tus sueños ADN Emprendedor recuerda todo comienza con un sueño ADN Emprendedor todo comienza con un sueño ADN Emprendedor oye sí tú agéndate yo soy Margarita María Vergara y quiero comentarte algo soy psicóloga y vamos a iniciar un maravilloso programa que se llama temas para todos algo espectacular donde tendrás la oportunidad de preguntar aquello que nunca te atreviste ahora llegó tu momento sobre todo para ti mujer para que tengas la vida que te mereces tendrás la oportunidad de saber muchas cosas más es un programa hecho con amor para ti mujer en tu canal 12 una campaña del canal 12 el canal de sucre canal 12 aliado a claro televisión sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6 somos el canal de sucre con más de 20 años de servicio nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad visita nuestras redes sociales facebook youtube instagram twitter estamos ubicados en el sector centro de la ciudad calle 23 número 1636 segundo piso contáctanos al 301 504 1735 o al 276 5573 canal 12 el canal de sucre una campaña del canal 12 el canal de sucre estar enterado con canal 12 ahora es muy fácil todo desde tu teléfono móvil ingresa ya a play store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede canal 12 el canal de sucre una campaña del canal 12 el canal de sucre que aprovecha un tema es muy fácil posicionarte en el mercado te tengo la solución publicita tu empresa aquí en canal 12 el canal de sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a claro televisión operador líder en telecomunicaciones en américa latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de sucre comunícate con nosotros canal 12 el canal de sucre una campaña del canal 12 el canal de sucre respira vida una campaña de canal 12 el canal de sucre estar enterado con canal 12 ahora es muy fácil todo desde tu teléfono móvil ingresa ya a play store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede canal 12 el canal de sucre una campaña del canal 12 el canal de sucre una campaña del canal 12 el canal de sucre nosotras nosotros somos el amo de nuestro destino y el capitán de nuestros sueños adn emprendedor el éxito es la realización pregresiva de tus sueños adn emprendedor recuerda todo comienza con un sueño adn emprendedor todo comienza con un sueño supergiros supergiros la red más grande del departamento de sucre en la que puedes encontrar muchos servicios giros chance apuestas deportivas bedplay recargas recaudos y mucho más acércate y disfruta todo lo que tenemos para ti supergiros siempre contigo sentir que vuelas sobre las montañas y a la vez disfrutas del mar azul o de un atardecer increíble es posible con claro tv satelital que tiene canales hd para que disfrutes más entretenimiento llévalo en combo con internet inalámbrico llama numeral 400 continuamos con tele noticias canal 12 el canal de sucre continuamos en tele noticias ahora con toda la información deportiva en el municipio de san marco se estará disputando el tercer festival de la local femenino de softball lanzamiento rápido el municipio de san marco la perla del san jorge se prepara para disputarse este viernes 12 de abril hasta el próximo 16 de este mes el torneo femenino de softball sus 17 san marcos y san onofre estarán por nuestro departamento en el certamen donde hasta el momento hay 10 equipos confirmados sobre este torneo vía telefónica la organizadora del certamen carmen villega destacó los detalles del mismo y claro ya en cuestión de logística la selección ha tenido una buena preparación esperamos tener buenos resultados ok ok el tercer festival femenino de softball lanzamiento rápido se jugará en la institución de ese municipio y es avalado por la federación colombiana de este deporte además es selectivo para escoger al combinado de colombia que participará en el suramericano de chile además de las ucrenias estarán los equipos de bogotá valle el peñol y medellín también de tierra alta córdoba arjona bolívar y la selección del atlántico telenoticias para estar bien informado una tarde cuatro minutos en el marco de la liga de verano de béisbol la novena de corozal debutó con una importante victoria en el torneo al imponerse al representativo de crecer la novena de corozal debutó con una importante victoria en la liga de verano de béisbol al superar una carrera por cero a crecer en el estadio 20 de enero los entrenadores dairo monterrosa y osvaldo caballero utilizaron a tres lanzadores para completar el primer blanqueo de la temporada rodrigo vergada que fue abridor y ganador tiró en cinco episodios le siguió jesús sandrea que estuvo sobre la lomita sin permitir libertades y se apuntó en el juego salvado ramón perosa la notación la produjo corozal en el quinto inni la remolcó hernán santos crecer se presentó con un equipo joven que de seguro dará de qué hablar el único con experiencia profesional fue el primera base maurio bidis que estuvo firmado por los cachorros de chicago corozal igualó en el primer lugar a traviesos que en el partido inaugural venció seis carreras por uno a inquieto para este viernes seguirá la programación con doble header entre las novenas de gigantes y el actual campeón el fodiscot de coveña en el estadio 20 de enero telenoticias para estar bien informado seguimos con las notas deportivas el béisbolista sucreño valentín martínez sueña con debutar este año en las grandes ligas el sucreño defiende los colores rojos de los de cincinnate el béisbolista tulubiejano valentín martínez es el único de los sucreños que se encuentra firmado por la organización de grandes lillas que inició su actuación en las lillas menores este se encuentra en triple a con las novenas béis de los rojos de cincinnate jugó su primer compromiso donde fue titular ante los clívers de los indios de clíverla con el bate se fue de 4-2 con un par de dobles y una anotada en la victoria seis carreras por dos con uno de esos batazos impulsó una anotación en el séptimo episodio martínez que es receptor acabó la temporada pasada en triple a y se convirtió en el segundo sucreño en jugar en esa categoría este año se le abrió el cupo por la lesión del venezolano juan gatriol que fue puesto en la lista de los lesionados de su equipo telenoticias para estar bien informado concluimos los deportes pero seguimos con las noticias la palabra majagual se ha convertido en un ícono de nuestra identidad veamos el siguiente informe preparado por telenoticias en el departamento de sucre existe un municipio en la subregión de la mojana llamado majagual en la capital cincelejo tenemos un sector céntrico dividido en dos barrios que orgullosamente llevan ese mismo nombre además de esto uno de los sitios más representativos de esta ciudad es la emblemática plaza cultural de majagual a tan solo unos metros de distancia tiene un pozo y un monumento que complementan el contexto histórico de nuestro pueblo pero que tanto conocen los ciudadanos de esta palabra tan particular que nos identifica en la región Colombia y hasta en muchas partes del mundo la verdad es que no tengo ni idea majagual yo conozco majagual sucre que es un un municipio una tradición que tiene cincelejo desde hace un año años exacto esa es la palabra que hay que corresponder si o si majagual nada supongo que tiene que ver algo con con los indígenas o algo del cacique de pronto aquí pero en realidad no quizás el nombre de un cacique aquí majagual es la plaza majagual y la palabra de donde se origina no sabe majagual del barrio según la real academia española el término majagual hace referencia a un terreno poblado de majaguas y majagua dícese de un árbol americano de la familia de las malváceas que crece hasta 12 metros de altura con tronco recto y grueso copa bien poblada hojas grandes alternas y acorazonadas flores de cinco pétalos y fruto amarillo es muy común en los terrenos anegados su madera fuerte y correosa es muy buena para lanzas y jalones y del liber de los vástagos nuevo se hacen sogas de mucha duración y uso pero aquí en cincelejo el término proviene de otro lado ha habido unos criterios equívocos de lo que es la zona del sector llamado majagual en cincelejo la plaza de majagual ha fincado en los tiempos ha tenido mucha prestancia por haber sido lugar de encuentro de festejos de eventos y además como sitio entendiendo que habiendo un centro acá principal que es la plaza Ola Herrera Parque Santander existía otro paralelo que ha tenido quizá más trascendencia que el primero el nombre de majagual data por allá de 1873 ojo siglo antepasado en que un alcalde local don Manuel Tamara Erazo construyó socavó lo que se llama la aguada se llamaban la aguada y no pozo de majagual en lo que concierne a nosotros el problema de la falta de agua en la ciudad eh llevó a un a un líder en 1860 Sebastián Chano Romero de hacer unos pozos artesianos que ubicó muy cercanos a lo que es el templo y a lo que era la población del entonces pueblo de Cincelejo y como dice el dicho cuanto mayor es la dificultad mayor la gloria en superarla como un problema social como la falta de agua pudo dar inicio a lo que hoy se considera un icono para nuestra ciudad en épocas pasadas se nombraban alcaldes militares por difícil situaciones de las localidades y en Cincelejo nombraron a un hombre apellido Galán quien era nativo del municipio de Majagual en la zona mojanera realizó grandes obras en torno al desarrollo de esta aguada ahora llamado pozo y así dio grandes aportes a nuestra ciudad por igual ya habían hacían veinte treinta años que había construido Tamar Erazo en la aguada entonces requiere de una ampliación de una adecuación de una serie de obras en el pozo mismo y Antonio Galán es quien las elabora él era nativo del pueblo de Majagual entonces entre las en esa oralidad que trae la memoria que trae nuestro pueblo en la oralidad entonces la gente empezaba a denominarlo el pozo del de Majagual Antonio Galán era de Majagual entonces pozo del de Majagual y empieza a crecer el 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 sector y como tal se ayuda como te dije de todas la la los vecinos que van a hacer sus ranchos allá y se convierte en la principal aguada ese nombre ese nombre se extendió a toda la zona circundante y la plaza que siempre existió le dieron igual el nombre del pozo la plaza de Majagual y alrededor fue naciendo el barrio que es un barrio grande existe incluso varias divisiones el viejo y el nuevo Majagual existe la parte central de Majagual sectores circunvecinos hasta donde está el pozo y los alrededores que entre otras cosas alrededor del mismo la gente vinieron hacer el traslado de la fiesta de toros del 20 de enero porque se celebraba en el centro donde hoy está el parque Santander y entonces se trasladó para la plaza Majagual esas corravejas fueron las más famosas yo diría que del mundo y esa palabra comenzó a tener más repercusión porque ya después de 1944 donde se corrían los toros hasta 1964 pero en ese interreno nacen en 1961 los famosos corraleros de Majagual dice como va la palabra Majagual extendiéndose con el mismo sitio hoy el sector y el nombre como tal identifica Cincelejo de yo nos hemos pues han contribuido en esto pues la misma musicalidad que se da con los corraleros la producción de ellos fue vasta y amplia y de resonancia en el exterior fue el primer conjunto de música de acordeón que lleva este ritmo al exterior y por igual se van analizando otra serie de cosas como por ejemplo la llegada después posteriormente en la década de los 70 de los 60 70 cuando finalizaban los 60 llega el Joey Arroyo eso permite también que se involucre y luego ya este artista en su en su trayectoria y en la producción que hacía siempre tuvo en su corazón el sector y el nombre como tal tanto pues que él decía que cuando él nombraba la plaza de Majagual en un disco esa era la situación después del municipio mojanero no hay referente más grande para la palabra Majagual que la emblemática histórica y cultural plaza de Majagual en Cincelejo un espacio cuna del folclor y las tradiciones de nuestra tierra la plaza de Majagual inicialmente se llamó plaza de Bolívar porque en 1943 se inician los trabajos del parque central o Santander el que está aquí en la plaza fundacional entonces Santander pues era el quien encarnaba las ideas liberales y siempre nuestro país se ha movido entre liberales y conservadores ahora pues ya hay otras vertientes políticas pero en ese entonces eran liberales y conservadores Santander era el que encarnaba las ideas liberales y Simón Bolívar las ideas conservadoras entonces como un equilibrio que pudiese hacerse dentro de lo que era la ideología política entonces y los nombres de posición de historia entonces se empieza a denominar aquella plaza plaza de Bolívar hasta alcanzó a ver una estatua un tiempo allá primero los toros que le dio mucha fama yo me acuerdo que hay un hay un registro de una carátula de la famosa orquesta de Pedro Blas y sus pelayeros donde aparece la foto de la plaza de Mahagual los toros en la plaza ya cuando se se instituye como el principal cantante de Colombia el gran Joe Arroyo empieza a mencionar a la plaza de Mahagual y el saludo siempre en la plaza de Mahagual en Cincelejo y Joe terminó diciendo que eso le daba suerte no hay otro lugar en el mundo en el que la palabra Mahagual tenga tantas referencias renombres y popularidad sea el famoso pozo con el monumento del pío la plaza con su hermoso diseño que refleja el sombrero volteado el municipio en la mojana sucreña con los mejores atardeceres y paisajes naturales la zona veredal en Cincelejo y hasta los mismos barrios de la capital con esa arquitectura antigua y ancestral la palabra Mahagual es icono de cultura e idiosincrasia sucreña uno de los tantos atractivos que hoy queremos resaltar y dar a conocer al mundo porque en este tesoro de belleza sin igual se siente y se vive nuestra cultura Telenoticias para estar bien informado excelente informe de nuestro periodista Deiner García vamos a una pausa en minutos regresamos con otras notas de interés no se muevan ya regresamos ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de sucre super giros la red más grande del departamento de sucre en la que puedes encontrar muchos servicios giros chance apuestas deportivas vent play recargas recaudos y mucho más acércate y disfruta todo lo que tenemos para ti super giros siempre contigo sentir que vuelas sobre las montañas y a la vez disfrutas del mar azul o de un atardecer increíble es posible con un claro TV satelital que tiene canales HD para que disfrutes más entretenimiento llévalo en combo con internet inalámbrico llama numeral 400 hola yo de nuevo estuvo en claro ahora tendremos más entretenimiento y eso nos caería bien a todos si señora nada como darle más diversión a tu combo por eso si tienes un plan pospago y servicios de internet televisión y telefonía en tu hogar recibes más velocidad en tu internet hogar más datos en tu celular y más beneficios la clave es tener el plan de celular y los servicios en casa con claro esto lo hicimos para ti y es solo el comienzo llama ya numeral 400 una campaña del canal 12 el canal de sucre ¿quieres aumentar tus ventas? ¿dar a conocer tu empresa? ¿posicionarte en el mercado? te tengo la solución publicita tu empresa aquí en canal 12 el canal de sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a claro televisión operador líder en telecomunicaciones en américa latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de sucre comunícate con nosotros canal 12 el canal de sucre nosotros somos el amo de nuestro destino y el capitán de nuestros sueños ADN emprendedor el éxito es la realización progresiva de tus sueños ADN emprendedor recuerda todo comienza con un sueño ADN emprendedor todo comienza con un sueño una campaña del canal 12 el canal de sucre el canal de sucre oye si tu agéndate yo soy Margarita María Vergara y quiero comentarte algo soy psicóloga y vamos a iniciar un maravilloso programa que se llama temas para todos algo espectacular donde tendrás la oportunidad de preguntar aquello que nunca te atreviste ahora llegó tu momento pero sobre todo para ti mujer para que tengas la vida que te mereces tendrás la oportunidad de saber muchas cosas más es un programa hecho con amor para ti mujer en tu canal 12 continuamos con tele noticias canal 12 el canal de sucre Seguimos en Telenoticias. Muchas gracias a nuestros amigos televidentes del municipio de Corozal. Vamos ahora a presentarles un resumen de noticias regionales. En notas regionales, la Comisión Sexta del Senado creó una subcomisión para hacer seguimiento a la escogencia del nuevo o nuevos operadores de servicio de energía eléctrica en el Caribe. La célula legislativa quedó conformada por la cordobesa Rubi Chawi del Centro Democrático, el magdalenense Antonio Luis Zavaraín de Cambios Radical, la cincelejana Ana María Castañeda de Cambios Radical, el cordobés John Moisés Besaile del Partido de la U. Esta subcomisión busca garantizarle a los más de 10 millones de colombianos que viven en el Caribe que escogerán unos operadores idóneos capaces de asegurar la prestación de la calidad de la energía a los siete departamentos de la región, dijo la senadora Chawi. Entre tanto, la superintendenta de servicios públicos, Natasha Vedaño, manifestó su complacencia por la creación de esta célula legislativa para la labor de este seguimiento. Tremenda sorpresa se llevaron las autoridades en la capital cordobesa luego de realizar un allanamiento, un expendio de alucinógenos que funcionaba en el deprimido sector conocido como Playa Brígida, en el barrio Sucre, en Montería, donde además de droga, fueron halladas motocicletas, bicicletas e incluso animales exóticos que aparentemente eran canjeados por delincuentes a cambio de vicio y dinero en efectivo. El procedimiento judicial se realizó en la madrugada de este miércoles 10 de abril, luego de que alrededor de 300 hombres adscritos a la Policía Metropolitana lideraran una decena de allanamientos que partieron la captura de 12 personas y la recuperación de una menor de edad que aparentemente era implementada para la venta de estupefacientes. El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Freddy Correa Ahumada, informó que se realizaron cuatro capturas por el delito de concierto para delinquir con fines de droga, tres en flagrancia por el porte de estupefacientes, dos por violencia intrafamiliar, tres por delitos sexuales y se recuperó una menor relacionado con el tráfico de drogas. Una de las tardes de 25 minutos, ahora las noticias más importantes de Colombia se las presento en nuestro panorama nacional. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, INVIMA, informó a través de un comunicado que ninguna marca de alimentos o bebidas que contengan dentro de sus ingredientes cannabis, cáñamo o derivados ha recibido registro sanitario en el país. Esta aclaración se hace a propósito de una marca de cerveza artesanal fabricada en el Huila, que fue anunciada hace unos días como gran novedad con el propósito de empezar a ser comercializada este año. El instituto también precisó que si bien la marca ha obtenido aprobación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, esto hace parte de un trámite totalmente independiente al otorgamiento del registro sanitario que adelanta el INVIMA, y que esta debe ser acorde con la normatividad sanitaria de Colombia al fin de salvaguardar la salud pública. El presidente Iván Duque respondió desde Cartagena a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que desde que empezó su gobierno aumentaron los envíos de droga a su país. Enfrentar el narcotráfico es una tarea compartida. Aquí hay que rendirle cuentas es al pueblo colombiano. Desde el 7 de agosto expandimos cuatro veces los grupos de erradicadores mensuales. Hemos desmantelado cristalizaderos laboratorios, dijo Duque. El mandatario colombiano insistió que la lucha contra la droga debe haber una corresponsabilidad de países productores y consumidores. Duque hizo este pronunciamiento durante el lanzamiento del primer distrito de la Policía Turística e Histórica de Cartagena. Desde allí, dijo que los esfuerzos compartidos del Plan Colombia se deben mantener. Tres muertos y tres heridos deja atentados carial en Cartago Valle. Cinco hombres y una mujer fueron blanco de balas en este atentado, que se registró a las 3 y 45 de la tarde de ayer frente al Parque Jorge Eliezer Gaitán, ubicado en el sector conocido como la estación de Cartago Carrera 8 con calle 6. Todos los heridos fueron llevados hasta el Hospital San Juan de Dios de esta localidad, donde fallecieron tres de ellos, incluida la mujer. Los otros tres hombres que resultaron heridos no presentan gravedad. Al parecer, uno de ellos presenta heridas graves en la pierna. Según el coronel Jorge Zuluaga, tanto el hombre joven que falleció como la mujer presentaban antecedentes por el comercio de estupefacientes. El oficial también manifestó que el atentado obedece a la lucha por el control de la venta de sustancias en el parque de la estación. Y las noticias más destacadas en el mundo se las presento en nuestra sección de Actualidad Internacional. Estados Unidos apuesta por la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Aunque mantienen sobre la mesa una posible intervención militar en Venezuela, denuncia que la única presencia militar extranjera son las tropas cubanas, sus agentes de inteligencia y ahora los rusos. En estos términos, se expresó en Madrid el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien se reunió con los altos cargos del gobierno español y con el expresidente Felipe González, a quien Washington considera un buen interlocutor para hablar sobre esta crisis. Estados Unidos, que cuenta con la Unión Europea, el Grupo de Lima y otros países latinoamericanos, dio, según Abrams, mucha importancia al hecho de esta organización de los Estados Americanos haya aceptado las cartas credenciales del representante designado por el presidente interino, Juan Guaidó. Un bebé concebido con el ADN de tres progenitores diferentes nació en Grecia, según una técnica controvertida utilizada por primera vez para permitir que una mujer que no era fértil diera a luz, informó el jueves el equipo médico greco-español que llevó a cabo la experiencia. En esta ocasión, fue una mujer griega de 32 años, quien no había concebido ser madre a pesar de varias fecundaciones in vitro, a que se presentó la experimentación para dar a luz a un bebé de sexo masculino de 2,960 kilos, precisó el Centro Griego Institute of Life en un comunicado. Mediante esta técnica de concepción asistida por el equipo greco-español, con la ayuda del científico español, transfirió el material genético que contiene los cromosomas de la madre al óvulo de un adorante, vaciado a su vez en material genético original. Una treinta minutos concluye aquí una emisión más de Telenoticias Mediodía. Los invitamos para nuestra emisión central, seis y treinta de la tarde, Canal 12, aliado a Claro Televisión. Televidentes, que pasen un fin de semana muy feliz. Telenoticias para estar bien informado. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.